Bueno, y Nancy Duplá, desde ahora en adelante, siempre acompañada, uno y medio. ¿Cómo estás? Nancy e hijo. Bien, muy bien, muy contenta, así con la satisfacción de la labor cumplida. Igual esto recién empieza, me parece que va a provocar algo en la gente. Es muy popular el programa, que es algo que yo quería hacer, más allá del personaje que me tocó en suerte. Es muy popular y feliz, feliz, estoy completamente feliz. ¿Qué te pareció verte hoy en el primer capítulo? Me gustó porque hay muchos arreglos de edición y de musicalización imponentes que hacen mucho a una novela. Y me gustó porque me vi muy diferente a lo que soy yo, muy rígida, muy dura. Y me gustó mucho la contraposición que hay con Pablo y a la vez la unión fuerte de piel que hay. Además querías trabajar con Pablo. Quería trabajar con este guacho, así un montón. Bueno, Nancy, ya te vamos a dejar porque sabemos que estás muy cansada. Pero además de la satisfacción de tener trabajo en este nuevo milenio, se te ve muy feliz por tu pancita. Estoy feliz, estoy feliz. No hay ningún rol en esta vida que desee tanto como el hecho de ser madre. ¿Nombres? ¿Todavía nada? Todavía nada, todavía nada. Vamos a esperar que pase el tiempo. Vamos a estar allí en mayo cuando salga. Bueno. Bueno, Nancy, muchísimas gracias en serio. Gracias a ustedes por esperar. ¿Se vienen los buscas? Se vienen así los buscas. Se vienen rápido. Estamos ya estrenando 10 de la noche este programa que, si Dios quiere, va a seguir un año entero. Esperemos que la gente nos apoye, les guste. Y con mucha expectativa y mucho nervio, más que nada. Porque después de dos años de no hacer nada, el volver a hacer televisión es como muy movilizador. Sí, fuerte, pero también es excitante. Es lindo, es lindo. ¿Ya viste algo o te vas a desayunar acá esta noche? No, no, vi, vi, vi. No, yo no me desayuno de nada. Yo realmente, generalmente con todas las cosas trato de tenerlas un poco agarraditas. Y ya vi el primer capítulo armado. Hay más que eso. Pero el primer capítulo armado es fantástico. La gente creo que lo va a agradecer. Es un capítulo con mucho ritmo. Hay amor, hay traición, hay comedia, hay dolor, hay drama, hay acción, dije. Acción también. No, también, no repetimos. No hay de todo, no hay de todo. Y contame de tu personaje, ¿cómo es? Martín es un busca. Es un busca, él tiene una profesión que en un momento fue de unos pocos, pero que en este fin de milenio para los argentinos es bastante afín, ¿no? El hecho de salir a la calle a buscar el pan, a traer el pan a casa por la falta de posibilidades laborales. El hecho de trabajar en la calle se hace un marco especial para contar esta historia. Igualmente es el marco donde se cuenta esta historia. Se trata de contar las realidades, pero lo que sí tiene muy fuerte y creo que el ingrediente más potente de todos es la historia de amor que maneja. Y es los conflictos que en sí tienen cada uno de los personajes que integran la tira. No solamente la historia central, sino todas las historias paralelas tienen un enganche y tienen una potencia bastante especial. Cosa de que la gente no se va a enganchar solamente con una historia, le vamos a contar varias.